Buenos días, hoy vamos a hacer mi postre, empezamos con la leche Echamos y ahora la limita Ahora batimos Y como ya tenemos el huevo, batimos Muy bien Que quede rojo Echélela Ahora el... La mantequilla La mantequilla Háganle con la cucharita para que salga todo Ahora esto Lo batimos Muy bien Y ahora le vamos a hacer la zanahoria La zanahoria Bátalo Bátalo Hágalo Bátalo Bátalo Ahora echamos Una pizca Una pizca de sal ¿Otra pizca? No, no más, no más, no más, una pizca no más Bátalo ¿Vas a hacer un poquito de leche? ¿Fue de rico? Echale una pizca de azúcar Mire, una gotica de azúcar Echale otro poquito para que le quede rica No le echo bien la zanahoria Y échale toda la zanahoria, mami Con la cuchara, eso, con el tenedor Hágale Venga, yo se lo tengo Bátalo Listo Ahí está Ahora bátalo Vamos a echar un poquito de sal No, no más Y ahora vamos a hacer Revolverlo Revuélvalo bien hasta que quede todo bien Ya, no más, mami, ya quedó bien Bueno, vamos a echarlo acá Para que haga un moldecito Aquí lo vamos a hacer Dígale, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Con la ayuda de la abuela, diga Con la ayuda de la abuelita Vamos a ver cómo queda Uy, sí Nos va a tocar echarlo en Espere, mami Un plato Entonces está cocinando Vamos a ver cómo está ¿Me quemó? No, no sé qué Ojalá sí Entonces Miramos cómo está Sacando su pelo Ahorita vamos a hacer más postres Y eso Está quedando súper lindo Entonces yo me lo voy a comer A ver cómo sale, cuándo está en la olla Vamos a sacar el panqués Vamos a sacar el panqués Con la ayuda de la abuelita ¡Córrela! 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 Listo Vamos a echar otro Vamos a hacer otro más Véste lo gato Véste lo gato Lo voy a hacer muy bien Ay, mami No, tanto Todo eso Sal No le eché tanta sal Tanto va a hacer Esta postre va a quedar rica Entonces estoy Llevando las Las cosas a la mesa Por el desayuno Para mi mamá Para mi amiguita Para mi hermano Y para mi Y para mí Bueno Entonces Vamos a hacer el del hermanito Del hermanito Saco un platito Como somos cinco Voy a sacar otro Para mi hermanito Pero uno pan dos, mami Los de allá De atrás Otro para mi mamita El de atrás El de atrás 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 Eso Y otro Para mi amiguita Este es para mi hermanito Ahora Que se quemó Que se me quemó Así Ahora lo voy a llevar A la mano Vamos a hacer Yo lo voy a hacer Una como un alcance Espere, espere que se caliente bien Mami Espere que se caliente bien ¿Ya? No, espere ¿Ya? Espere que se caliente bien Uy, que linda Los cubiertos a los cubiertos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto quedó como mejor dicho Suscribanse a mi canal Pero cuantos cubiertos Luego cuantos va a servir Espere que se caliente bien Por favor, no me quedó Cinco, uno, dos, tres, cuatro Mire Mi mamá Usted, yo Mi hermano Y allá Y allá Y ahora Mi mamá Y mi mamá Ya Ah, bueno Ya Si Por el cuarto La cubierta Espere que se caliente Espere que se caliente Listo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Listo Listo Ya se le faltan los panqueques A mi abuelita A mi mamá Y a mi Primo Bueno Bueno, listo Estoy haciendo Listo Listo Quedaron muy lindos Sus panquees Mami Hermoso Se me dice Un beso Grandote Listo A mi A mi mamá